hola estamos aquí haciendo un tour por el museo de camiones que existe en el interstate 80 hay exactamente donde van a ver varios episodios con muchos para decir de la mayoría de todos los camiones que aparecen acá en esta inmensa y afortunada exposición con camiones de más de 100 años de una fórmula está todos los camiones de la industria recogido en esto y algo bien interesante que vamos a ver es el término quinta rueda saben ustedes lo que es el por qué se llama quinta rueda bueno aquí en este momento tenemos una quinta rueda original de las primeras que es de donde viene ya el nombre fit wills este fin wills era simplemente porque vamos a ver una pequeña imagen ahora es exactamente como si fuera una rueda es el nombre que se ha areado de quinta red así está esto que hablábamos el nombre que nosotros usamos mucho en el camión de la quinta rueda que es el sistema en el cual se conecta el trailer sobre el camión y todo en el lenguaje de la industria se conoce como quinta rueda es proviene de acá si ustedes se fijan ya en este tiempo esta es una modelación en hierro hay otra un poco más adelante que vamos a encontrar que es en madera si ustedes se fijan acá todo esto es exactamente como si fuera una rueda en esos primeros tiempos el sistema que usaba de engranaje era simplemente poner una quinta rueda de forma horizontal y de esa forma horizontal sobre el plano de carga podía crear todas las articulaciones que nosotros logran por supuesto año tras año se ha heredado ese ese nombre y todavía hoy ha cambiado el modelo pero el principio físico que simplemente hace girar sobre un eje horizontal toda la articulación del camión se sigue manteniendo así que si no lo sabía aquí está esto es por lo que se llama una quinta rueda acá en esta parte vamos a ver un poco de de los carros de los camiones clásicos como éste del 83 un ford del 83 carros camiones que todavía no nos podemos encontrar quizás en la en nuestra carretera no hay muchos de ellos que todavía están circulando como éste mismo el bandoc bandit 1500 hp sin duda buena fuerza no este este un camión especial del año 78 y aquí dice que fue tuvo en su tiempo el récord de velocidad para un camión pudo alcanzar 150 o casi 150 y unas millas por hora bien bonito 150 millas por hora con una transmisión arizan 5 velocidades un motor de troy de petróleo sin duda fue un camión es un camión hecho solamente para eso no para buscar un récord de velocidad que lo obtuvo sin duda en el año 88 habría que ver por dónde están esos récord ahora aquí tenemos un Kenworth del año 81 este es uno de los Kenworth multipremiados en todas las exposiciones y que puede alcanzar hasta 100 millas por hora aquí ya estamos hablando de las velocidades el Hank número 1 es como se conoce pudo alcanzar 100 millas por hora en qué año bueno fue completado la restauración fue hecha en el año 99 sin duda era poseedor de récord antes de del bandido aquí tenemos otro rider bueno seguimos entonces